El martes y miércoles pasados se llevó a cabo el coloquio industrial. Tuvimos el honor de que el representante de AERCA, un empresario de la ciudad, Sergio Montañar, fuera quien presidiera el coloquio, quien hizo la apertura del cierre y actuó de presidente del coloquio. La temática fue la generación de empleo, la generación de riqueza por parte de los empresarios. Hubo distintos tipos de conferencias, todo en torno a ese tema. Se hizo un análisis de la situación actual y proyección a futuro, desde el punto de vista económico, social, político y de distintos abordajes de la temática empresaria. Un resumen de la actualidad y proyecciones futuras. Se habla de una pérdida de la competitividad del sector industrial, basado un poco en el no incremento del dólar oficial o en el poco incremento del dólar oficial, respecto a empresas exportadoras que no están competitivas con sus competidores de otras regiones. Una empresa con menor rentabilidad, con menor competitividad, sin duda que afecta, porque da trabajo a gente de la ciudad, que moviliza el entorno social de nuestra ciudad y a medida que entendemos que mayores ingresos tienen tanto los empresarios como los trabajadores, más gira la economía y nos beneficia todo. Hay un incremento fuerte del empleo del sector público que no tiene que ver con la producción. Yo entiendo que en el sector privado, fundamentalmente en la industria, no aumentó el empleo, no aumentó, son números que reflejaban ayer, incluso las variables, casi ninguna es positiva, tampoco son negativas, te reitero, para dejarlo claro, tampoco son negativas de manera alarmante, pero no son positivas, por lo tanto es difícil que con todo el resto de las variables negativas haya tasa positiva de crecimiento de empleo. Gracias. 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 Gracias.